Hola amigos, bienvenidos una vez más a los podcast de Pasión Ciclismo. Continuamos con el calendario de los ciclistas colombianos en su progresivo regreso a las competencias y hoy es el turno de Miguel Ángel Superman López. Su equipo Astana Team ha dado a conocer el calendario previo a su debut en el Tour de Francia y será, como era de esperarse, un grupo de carreras todas en territorio francés para evitar tener que cruzar fronteras de países y simplificar la logística de transporte. Por otro lado, el viaje de regreso a Europa de los ciclistas colombianos se ha conocido en las últimas horas será el domingo 19 de julio, lo que le da a Superman y sus compatriotas un mes exacto de entrenamientos en Colombia y para muchos de ellos en la altitud de sus regiones, Boyacá, Antioquia y Bogotá, siempre sobre los 2.600 metros. Así pues, López estará presente en la route de Occitanie y la de Peche du Midi del 1 al 4 de agosto. Serán cuatro etapas y la tercera de ellas tendrá un final en alto en el Col de Bayret de 11 kilómetros al 7,1% y 790 metros de ascensión vertical. Una buena prueba para soltar piernas. Dos días después de Occitanie estará el 6 de agosto en el Mont Ventoux de nivel Challenge donde retará al gigante de la Provenza con sus 21,4 kilómetros al 7,5% y 1,603 metros de altitud ganados. Allí, como ven en el perfil, ascenderán dos veces a Chalet Reynard, que son dos tercios de la subida completa a Ventoux y donde ganó Nairo en febrero. En total serán 182 kilómetros con 4,000 metros de desnivel positivo. Para esa carrera también están confirmados Sergio Noa y Camilo Ardila del UAE Team Emirates y del 12 al 16 de agosto irá al criterium du Dauphiné de cinco etapas, principalmente de media montaña y un final en alto en el Col de Porte de 11,3 kilómetros al 7,6% en su parte más importante después de ese repecho inicial que ven ahí y 1,169 metros de altitud ganada en la última jornada. Como ven, tres carreras previas al Tour de Francia para Superman López y un total de 10 días de competencia, lo que le ayudará a conseguir un poco el ritmo de carrera perdido por esos cinco meses de parón obligado. La pregunta es si serán suficientes para llegar en plena forma al Tour de Francia, eso se verá en las primeras etapas de la carrera. Así que amigos, ¿qué les parece el calendario de Superman López? Por favor, denos su opinión en la sección de comentarios. Como siempre, les agradecemos su sintonía, denle un like a este video, compartanlo, suscríbanse al canal y los esperamos en una próxima oportunidad en los podcasts de Pasión Ciclismo. Muchas gracias.